ahora capi espera de duda 2-1-2 de momento violeta 1 en B 4 en medio de pain ronda lenta el humo que cae adelante de vida vamos al marty trasfome la bala por el smoke no conectado al head 5 vs 4 se empieza a mover va a ir para la parte de B de todas maneras tiene L a ver si tiene una barita de huevo quiere abrir que no se previa el máximo dispara por el smoke bien franquito garcia voló la vanga y arrasco 9-7-7 atentos gusta llevate uno por favor bien huevo termina muriendo 3 vs 2 hay que esperar es no que también tenía head va a bloquear ahora bien franquito garcia con la UCP quiere la primera 3-1-3-1 ¡Vamos! ¡Murcero! ¡Dale! ¡Vamos el truco! ¡Vamos el truco! ¡Es un manía que... Le hace Sofio por el Ray y empieza a abrir V2-0 de nuevo. Lo van a dejar al capitán. Mátenlo de una este hijo de arriba. ¡Mátenlo de una este hijo de arriba! Tiene que morir. Tiquea la MP9. El chileno que trackea. El capi se va por la parte del CT. ¡Ay, ay, ay! No entra a la bala del chileno, dos por cero. Llega ahí capi. ¡Ay! Pasa la C4. ¡Por favor! ¡Por favor eh! Daño en todo. Llega el huevo. Crecí con la doble. Da el huevo. Se muere Nuestro querido Capi Pero Bubita Podía matar Triple para El MP9 2B12 4 plantadas Llega 1 CT Y el otro Está en caverna No tiene granada 9-7 Y tampoco defuse El panorama Complicada En este kit De Pain No hay kit No hay kit Sólido Acabo de que hace la B Ya ve que no están defuseando Ay A verlo Caverna Cubrilo No No puedo creerlo Y ahí va a ser el eco para Pain Qué dura Por favor Uno iguales Ay 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 Si Si Ahora si primeré a Fran Puedo esperar Juega el capitán De cabecinia Franca lo sale a buscar Y lo mata La Camille Marti Lux que llega por Liga Para traer 3 vs 3 La ronda todavía es potable Pero tiene bastante Espacio ganado Mataban le Lo saben Lux ya Sube para Mosco Y quiere encarar Para esa parte de B Cuando ya rota 9-7 por mercado Esta se juega Martínez Si dejé te mataron Y jugásos el Leão Igual llegamos Martí El primero Martí lo pincha Quiere volver el pique Juega Franquito con el cruce Tiene que esperar Martínez Bien Franquito García Estrell su 2 Pierde bastante vida Pero sigue vivo Que es lo que importa Franky quiere salir Vibucera que esperas 45 segundos Ya llega todo 9-7 Esta parte de B Donde va a jugar Finalmente Payne Vamos Martí Ya pasan los para el side A ver A ver Complicado va a ser salir ahora Pero Guasito trae un Acá También en su poder Flash errada Sabe Martí Que no salieron para L Y que están cerraditos En el side Para adelante Frank En coma Tiene que llevar el trade Rapidito del chileno No hay defuse Hay que jugar Sol y a la mira Y bien Franquito Solo uno ¡Vamos! 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 ¡Prono! 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 Todo el día como un cagón ¡Dale viejo! El capi adentro de la liga Con un loco metido en Buda El capi que quiere Buscar a ese kill en el medio ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Cuatro de tres! El tote Bifran que quiere El trade ¡Vamos Franky! Vibucera que abre Vibucera que muere Tener sus tres Medio En un palacio Abre ese pie que se duelo Lo escuchó Marty Que pon la mira Y espera 35 segundos Va a jugar para el side De allá Payne Con la partería ganada Pero Puta que controla Con el humo A ver si encuentra la bajita Planta nomás El equipo brasilero Y a jugar al Retail Que es que Que mete el pick Y se lo lleva Al huevo Pasa por un lado Pero el otro Martínez Sigue clavándole aquí Los dos por CT ¡Ay! ¡Qué descuido esta ronda! ¡La puta madre! Y a guardar nomás ¡Ay! Ojalá que este deje guardar No rompan las pelotas Si que Max iba a esperar En el humo Hasta el fade No que se iba a mandar No hubiera estado mal eso Aprovecharon un timing ahí Cuando no tenían medio No quieren ir a buscar ¿Qué mierda es eso El aniversario de socios Boludo? Eh... ¿Qué se llama eso? El aniversario de socios El aniversario de socios El aniversario de socios Hoy, tipo Juega a Lucho Toma a Lucho 20.000 personas Y el capi que espera Un poquito más arriba La escalera para no comerse el shoot Y si pasa alguien por el humo Lo ve ¡Opa! ¡Upo! ¡Upo! Tengo fuerte tocado Bueno ahí, po Saca mucho ahí, po Si ¡Bien Martí! Aquí tiene atento Buda Ahora, ¡Bien Martí! La doble Ahí uno más Y el otro está en Buda Lo va a matar Llega el capitán Para tradear Bien carajo Y solamente queda uno Dale, no rompa la bola Morí ¡Pora, poja! ¡Vamos, caralí! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Dale, dale, dale! ¡5-3! ¡Dale, viejo! Sólido este Me encantó Venés ahí, chico Donde está atacando Payne En este momento Las flashes que caen Franky espera Se viene la expulsión 50 segundos en la ronda Espera, Frankito García Bien, Franky Dame la doble, por favor Llega uno más Espera el huevo también Vamos, Frank Muere el huevo Dos por uno Deja al Adeto Agarra el acro Tiene el ángulo Se le van a tirar La Molo Lo termina quemando Y el tercero sus tres Mete el pick El capi Estaba en el que Primera apuesta Adeto Adeto Y el doble dos ¡Ay, Dios! Ese loco Y a ver el chileno Wasopick Llegando por él Sin defuse Sin granadas Con un loco cantado Ya se le escapó el paso Le falta saber la info De Cawes Quiere volver a sumar Al equipo brasilero Busca el chileno Agarra un Adeto Está ahí, está ahí, está ahí Ahí estaba el desfiz Ahí Seis a tres A buscar el pick En el que ¡Marty! ¡Bien, Marty! Ahí está ¿Será lo que queríamos? Cinco de cuatro Se va el auper de Payne Se va el pelado Cinco versus cuatro Rápido medio Payne Reacciona Y busca dominar El capi que puyea por liga A ver si lo tiene A ver si lo ve Clavando justo El otro lado ¡Bien, Capi! Lo ve y lo mata Dos por cero para el Violeta ¡Dale, dale, dale! Van a querer avanzar Porque a ver La mola perfecta Para trabarlos Tres en A Uno en Buda Otro en B Cerradito No tiene que trolear esta Por favor Vamos con todo Minuto diez Jugando de Lurker Lux Dos de caverna Que van a salir al contacto Bueno La T ahí espera La T ahí sale La T ahí juega Lux Ya lo vi el Capi ¡Bien! Franquito Muere Guaso Hace tiempo Fran Más aguda Cabuquero pone Uno versus tres Para este muchacho Que el huevo loco Lo quiere levantar Vamos Uno versus dos Treinta y cinco segundos Y cuatro en la espalda de Cawes Treinta de vida Se va No llega Lo va a joder un poquito El hui de la que viene Escucha el Capi Se va a cerrar Bien ¡Siete y cuatro! ¡Dale! Una más viejo Una más la pistol Un soportable Un soportable que será Y esquiva el Capi Y le pegan Y mirá este loco Se va Se va Se va Se va Se va Y va la upper Chao Marty Se nos va Marty Qué dolor Qué dolor Qué dolor Este loco No salga la pesa Ahí está solísimo Alvio todo Chao Qué dolor este loco Cinco de cuatro Para Pain No tiene que buscar Conocer la mujer La última Bien Capi Buena baja Mata al Lurker Ugo que pullea Llega el Capi por L A ver si se nos da el retay Cuatro de cuatro En el que es desde ¿Cuá? Dale Dale La molo que decía No lo quema Se tira para atrás Cawes Puda que mata Y quiere pullar Fran Ahora está en coma No se murió Boludo Ven aquí Que se lo lleva el chireno Cuatro Vente Cambio lado Y nos vamos al lado Tete Primer humo Segundo humo Flash en el Capi Traba Pain Son tres en B Igual amigo Son tres en B No El fake Ni se movieron A ver A ver huevo A ver huevo A ver huevo Bien Fores Se muere No se muere Se muere Bien huevito Uno más Está cantado Lux Tiene que morir La bala de Lux Que loco Que trocan Con un CP Estas locas Tres en su dos Hay ronda todavía Busca huevo No de vida No sale a buscar Lux Y el uno Versus tres Para el Capi El Clutch Contra tres vivo Del Capitán Está cerrado Pain No se le muestra a nadie Valorizando el 100% Para sumar la pistola Y empezar a encaminar esto Hacia la victoria Treinta y cinco En el reloj Para un lado Para el otro Busca el primero El Capi que mata Las chances que se abren Pero Cago es No hay cuatro A ver a ver Pronda ronda Vamos De a poquito Guacho De a poquito Please Buita que acelera Y Buita que mata Siga saltando Lux Lo clava Ahora Snow En el pixel fino Buda que lo sabe Lo prefería Le pega head Shuteado Por eso la mitad de vida Ojo Ya lleva uno más mercado Quiere acelerar El DL Habito Ya estaba NK De todas maneras La ronda pausada Ahora saliendo por medio El Violeta Frank le gana el duelo NK Y sabe del DL Que también está tocado Veintiuno de vida Para el nene Necesitas por medio Cuatro versus tres Y empieza a jugar Con la calma Con la paciencia Con la pausa Y con la split Donde está Snow Seguín En dos de vida Lo van a tener Bien carajo Solo dos Para que el 97 Se ponga 10 a 5 A guardar Burrachas Bien muda Abriendo la ronda A guardar Burrachas No me despen Esperando la ronda Pero rape también La reacción de Payne Lux en Buda Y bucear allá en L En Liga Ahí va Bien Marti Bien Capi Mataba al L Y Marti por abajo Por ejemplo Cuatro versus tres Quiere acelerar Llega No mirá el rumbo El de mercado B La pausa 55 segundos En la ronda Se cuadra todavía en medio Y cago es que va por caverna Ganando espacio Queriendo tener info Con las desventajas Ahora en los Vivos Y muertos Van a matar Para Liga El problema Es un muchacho De caverna Sabemos igual Estamos esperando Estamos esperando Clavar Nada más Cover Cover chilenos Bien Fake Linda carajo Los 2T Bien viejo Dale A guardar Pedazo de burra Buen Ferrari Este pelado Por favor Eso Eso Ganan caverna Ahí nomás Que es cabo Es en el side Jugando con la tranquilidad Franchito Que puede salir Matarín Sella Se prende La doble de Franchito Este guerra 2v2 Se quema este choto Tiene que morir Dale Franchito García La triple La triple Yo no voy a matar El campeonete Solo uno Quiere la ronda El violeta Puntos ahora No nos esperemos Ya se cantó Dale Fran Quedó en coma Bien Franchito Bien Franchito Sólido Solo Lucks A guardar El 2 y 1 Y que balota De Digi Salió Como un bombero Por palacio Y no por la manguera Vé carajo Vé carajo Vé carajo Dale Buenísima boludo De vuelta van a meter El take para B Rápido juega 9-7 por ahí Maxi Capi no puede Pero si estaba El cheger En el que se cierra Tapete con el lulpeo Y el 2 por 1 La 2 Justo jugaba No es el Rápido Cuando venía Pain A solidificar Por tapete Lástima Siqui el DL Se muere el Capi Bueno 3-4 Nada que No se pueda ganar El chileno Que aguanta en L A esperar todo momento Para jugar con el lulpeo Salta Ya lo ven Se deja el humo Vibucera La Molo Lo va a obligar El humo que apagaba Y va para adelante Va para adelante 9-7 Busca el Plant Plant tiene la C4 Cabo que quiere romper Vamos a Detto Lo viste en Fran 9-3 4-2 Busca a Marti Bien Martínez Dale Chilero No podía Y ahora el club Lo tiene el España Alete 11-9 Acelera Pain Vamos Capi Vamos Capi Mándese ahí Mándese que no tiene cover Mándese carajo Ya lo escuchó Vibucera Snow que espero Y se encuentro Sale Cabo y pone El 2x0 Dale Martí 2x4 Dale Martí Vibucera Que paja Boludo Pain se va a poner Punto de mapa Amigos Al deemed Ar Esta bien Ay que lo veamos Lux Por favor Los tiran para какую Para atrás No es Lo tiran para atrás Me espera Luz en bungla, no podía ir capi. Bien Martí, el medio llegaba a Cawes nomás. Tiene que tener una kill más porque se muere Frank. Y ese Luz se termina llegando dos. Bueno, tres de dos amigos. Dos liga, uno CT. Lo tiene pegado a la izquierda. ¡Dale huevo! ¡Huevazo para esto todo veo! Por favor, por favor, dale. Lago plantada. Hay defuse. Solo en Cawes. Molo jungla. Pierde tiempo en el clineo. Van a sonar diez segundos en cualquier momento. Hay dos flashes en 9-0. El smoke. Kid solo Cawes. Que va para adelante. Dos diez segundos que suenan. Tiene que morir. Bien mudita. No llega, no llega, no llega, no llega. No llega, no llega, no llega. ¡Dale viejo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale que le complique la plata ahora guacho! ¡Dale! ¡Dale! Tienen allá. Sí, todavía están muy atrás los trocos. Antes de que cleren. Juega Cawes. Ah, van a morir así. Van a morir en esa pos. Sí, sí. Se van a clavar ahí. Por favor. Ay, 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 ay. ¿Sabe esto? ¡Pude mi puta! ¡Se viene nomás! Cawes que va a buscar la kill. A ver si lo ve el de palacio. Mira, tenso, budita. La flash que cae. Mirá. Tiene que morir. No muere. Doble kill. No. No, no, no. No, no. No, no. Y Cawes se lleva el mapa. No te la puedo creer, boludo. La salvadora que les cayó a los de Payne, boludo. Cuatro ojo. Fíjate como una roma. Una roma. No, amigo. La Vagli salvadora que creo que fue NQZ que cayó. La Eto hizo flash matadora, ¿eh? Sí, la Eto fue tremendo. Tres en medio. Va a jugar por ese sector 9Z. Come GDN que no muere. Sigue pulleando. Martínez. Lux que se lo lleva a Franquito García. El retroceso. Y empieza a avanzar por A. Come de a poquito. El chileno con la P2. Lo agarra uno de abajo, otro de arriba. Y la doble kill ya para Payne. Busca Lux. Recarga. Los tres. Los dos que avanzan. Ya se lo vieron. Martí que va para la rampa. Y empieza a buscar el espariolete. Paciente Payne. Aplantar igual importante también, ¿eh? Por lo menos. Beat Martí. Ahora busquemos la ronda, por favor. Estás tocado. En el que se abría y mataba. En dos de vida. Busca el capi ahora. No encuentra el huevo. No. 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 Pero todo a propósito, por cara va a ganar la segunda ronda. Una cifradita. Y va a quebrar bien la ronda. Ojalá. Es esa. Y va a Franquito García. Empieza a dominar la parte de baranda. Tiene data para trabar todavía. A ver Fran. A ver Fran. A ver Fran. Vuela la flash. Lo viguió justito. Lo va a dejar. La molo que cae. Voy a poner esa flash. Abre Gusera. Abre Gusera. Mata. Llega KVD de fondo. Triple ya para el equipo brasilero. Concha de su madre. Me la hizo bien vivo. Martí. 30 segundos. Y esto es a guardar. Bien Martí. A guardar, a guardar. Ay Zapirina Kill. Nos condiciona muchísimo. Frenar la bocha. Voy a realizar un poco. 3-0 Garbain. Completamente nerd. Mirá la que hace boludo. Qué hijo de puro. Durísimo eh. 5-4. 5-4. Busca el chileno por medio. Budita que lo acompaña. Clavo NK. Y no hay nada en las rondas eh. Tiene que esta como loco boludo. Está equilibrando todo. ¿Qué tal está? 56. 55. 54. Bueno. Mete el pick Lux. Mata Mati pero. La ronda esta complicada del comienzo nuevamente. No lo deja jugar Pain con esa kill. Elaborada. Está complicando mucho ranga 5-4. Si. Pueden resolverlo. A mi le pasa al 7-1. Cuando ranga 5-4 a favor se alucinan muy bien. No hay huevo. No sale huevito eh. Gente de esa bala ahí boludo. Por favor huevito. Dale huevo. Me pone el DEA el loco. Terrible. Ha piqué a Snow. Nerrando. Tiene que morir el DB. Tiene que que mata. Entra el Franquito García al DB Lux. Y se lleva la kill de huevo. Y a ver ahora eh. Lux que va a meter el pick. Mata a Snow. Tiene que morir. Por favor. Bill Marti. Mata a el turno. No boludo. La concha de su madre. Ahí metí no estaba mal. Increible. El trabajo de Buda fue durísimo. Eso. El kill de oscuro, boludo. Son pistolitas. Todos valils. Mirá, mirá. Cuidazo de choco. Desto que molesta. Quiere avanzar por él ahora. El equipo. Argentino. Nueva vez esta va. La Desto que vuela. Molesta en el ingreso. Los dos por CT. Uno por Foto. Ahí está lejos. Y lo va a dejar. Va a jugar al Retay Pain ahora. Porque no tiene con que. Aguantar. El de fondo está fucheado. Lux que ya sube. Guasito que tiene que estar atento con las techs. Marti con un scout. Hay que estar muy sólido acá eh. Hay que estar muy sólido acá. Hay que estar muy sólido acá. La molo. No se que más. Lo que iría. Perfecto Lux. Vuelve la flash. Voluntamente ciego. Saca la pistola. Atento Budita. Vamos huevo. Sólido no más. Tiene ese Snow con AP. Mata a Kaulis. Mata a Fran. Muere ahora. Y el clutch es de huevo. 1, 2, 3. Me preocupé. Estaba con AP ahora. Buen. Está bien ensuciado un poquito. Me va a acabar en el desperdicio. Vale huevo y Fran. Un poquito lejos. Tiene que esperar el huevo para que llegue el trade por lo menos. Estás posible eh. Es muy complicado. Uno al menos se lleva. Y este ya no se va a tirar. 20 segundos. Se cuantó. Ah no, se cuantó. Que basta. Tiene que morir. Morir, morir, morir. Bien. Guaso dale. 10 segundos. Tiene que plantar. Cuatro versus tres. Bien Guaso la doble. No hay tiempo. No, no planta. No hay tiempo. No planta. Tiene que salir el cap para no morir. Quiero quedar sin plata. Vamos a buscar a salir por el fondo. 2 segundos. No, no está ese loco. Voy a buscar a esta esquina. Parase a cabues. Mata a chilenos. Fíjate que sea en el trade. Vuelve la flash. La flash es que le empiezan a volar a ese loco. Llegan en que? Y solo, solamente queda el chileno. Waspik. Qué complicado eh. Llega el chileno. Diferente pixel, y esto es 10 a 0 para Pain, amigos. Tres en B, empieza a jugar el chileno por medio, junto al capi. No, estos locos están, pero durísimos acá. ¡Huevo, bien huevo! Tiene que morir este loco, tiene que morir, saca la T, se pega en mitad de vida. ¡Dale tú! ¡Qué carajo! ¡Dale, dale, dale! 3v2 ahora, no hay latas, quiere jugar Cawes, espera Uda. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo, boludo! ¿Qué le parió? ¿Saltadio? ¿Cómo no se te cierre? ¿Cómo no se te queda ahí? ¡Dale, por favor! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡No, pablo! ¡Este juego encima! Tenía que romper todo, amigo, este juego, por pendeje. ¡Ya, no puede ser, boludo! Clavan aquí Sólido Davance a balanza Volve a flash Se tiene que cerrar Va a buscar otro pick Qué solito Ahora es eleto Si le permite ingresar A plantar 4B3 Ayuda a Cawes Lento Fran por fondo Planta a Marty Sólido Chileno Queda en el mero nada ahora Bien Chileno Dámonos más Chile por favor A ver si empieza a jugar Fran Marty que mata 2B2 Tiene que matar A ver si está plantando al lado Bien Fran 12-0 Qué duro Más azul Una pistolita Que la juega por fondo Fue bien que está De nada de meterse el mayor Busca el chileno Uy A Gendomata Setea el adeto El capi Dale Dale Ahora Tiene que Uno por uno Bien Chileno Cawes que tradea 3 vs 3 Sube el capitán Se va a meter para scream Ya lo escuchan Lo ven a Cawes cerrado Pincha Hay un ando en coma todavía Dale que salvamos 3-0 Man dale Cerraíto el capi Espera agudas de L 50 segundos en el reloj Y Vibucera Que se está armando Para plantar Eso Pincha metí el fey Pero el capi Abre y revienta 3-2 Con Lux en 2 De vida Si quiere cerrar Maisy Si quiere dejar Abre los dos juntos ahora Cawes que derra Recarga 30 segundos Luego quieren ir a buscar Vamos Fran Uno por uno Está en coma Fraquito García Dámelo Fran Por favor 3-7 Lo quedo cocinando No me la rompe Bueno Payne está en el mayor Amigos Espero que puedan Resetear el mentor La mañana 9-7 Tiene Una chance más mañana La última Mais uno Caralho ¡Suscríbete al canal!